Coahuila, un estado con energía. Miren, he tenido la fortuna de estar ya en varias ocasiones aquí en... ¿Cómo se llama? No, Las Hermosas de la Sierra, no me corrijan. Aquí en Sierra Hermosa he estado en varias ocasiones. Chuy fue muy persistente en el tema de cumplir el compromiso de la carretera, que lo hicimos hace unos dos años o tres años, en una de las pocas comunidades que faltaba determinar su carretera. Y me da mucho gusto que así haya sido. Hace unos años le comentaba yo a Carolina que impulsáramos proyectos de este tipo. Le decía que la gente de Coahuila tiene una gran iniciativa y que nuestro estado, a pesar de que una buena parte es desierto, tiene muchas cosas buenas que procesar y que hacer. Y que además teníamos que independizar económicamente a mucha gente que lo puede hacer, porque tiene iniciativa y tiene ganas. Y entonces se plantearon estos proyectos que ustedes ven. Se pidió auxilio a Lanarro, al presidente Peña. Muchos de estos recursos son del gobierno del presidente Peña, de Zagarpa. Y tenemos 300 nuevas empresas, porque cada uno de estos proyectos se transforma en una empresa. Tenemos 300 nuevas empresas en nuestro estado. Hechas directamente por ustedes, con productos, una buena parte de ellos orgánicos, que es algo que por ahí debemos también de presumir. Una muy buena parte de ellos también naturales, sin procesos industriales que contaminen. Una muy buena parte de ellos naturales, 100%. Ustedes procesan el nopal, ustedes procesan la sábila, ustedes procesan turanos, manzana, en fin. Y creo que la segunda parte, yo ahora lo he platicado con el alcalde, es impulsar la comercialización. Impulsar también, Sergio, impulsar que en estos cuatro o cinco meses que nos queda administración, solidifiquemos bien estas empresas, tal vez haciéndoles un manual de funcionamiento a cada una de ellas, para que no pierdan su calidad. Yo creo que, si nos ayuda la narro, rector, un pequeño manual de funcionamiento de cada una de ellas, para que el proceso siempre se repita igual. Le comentaba al señor alcalde, que además es un hombre que quiere mucho a su tierra, de proyectos que hay en otras partes del mundo. Y le decía, de una ciudad norteamericana, donde un día a la semana, en la calle principal, se ponen, se abre, para que los productores del campo de ahí, alrededor de esa gran ciudad, que es Portland, lleven sus productos. Y tal vez podamos hacer un sábado, un mes, o un... Ya sé que están yendo muchos de ustedes ahí a la Alameda a vender. Pero que la gente sepa que hay un producto de calidad, a muy bajo precio, y ustedes tengan otro ingreso. Les agradezco a los que han participado en este proyecto, en estos proyectos. Les deseo suerte a los que hoy inician. Les pido que sean un ejemplo, y que comenten el éxito que tienen. Que nos permitan, por ahí anda Pepe Vega, que nos permitan hacer un pequeño reportaje de sus historias, para que más gente se sume a esto, más gente se acerque a la NARRO, porque la NARRO tiene muchísima experiencia, se acerque al DIF, se acerque a las presidentas honorarias de los DIF municipales. Y que todos ustedes tengan un gran domingo. No les puedo decir, gracias. Ya empezó muy bien, porque empezó en Arteaga. Empezó muy bien, porque empezó en Sierra Hermosa. Gracias.